Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Vengo bailando una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueven la cintura y los hombros Y tú veas nene como yo bailo con la mexicana Mueven la cintura y los hombros Muchacho mira como yo beco de La Habana Mueven la cintura y los hombros Mueven la cintura y los hombros Muchacho mira como yo beco de La Habana Mueven la cintura y los hombros Y tú veas nene como yo gozo en La Habana Mueven la cintura y los hombros Arranca Mueven la cintura y los hombros